hola amigos bienvenidos a te lo explico el canal en donde te explicamos las cosas que te han enseñado en clase pero que de repente no has entendido bien el día de hoy vamos a hablar sobre el spelling del third person singular en el presente simple que es esto es la forma en cómo cambian los verbos en tercera persona del singular en presente simple ya hemos visto las rutinas con tercera persona del singular ahora vamos a profundizar un poco más diciendo cómo es que se forman los verbos si a los que se les aumenta ese porque no a todos los verbos que se les aumenta ese se les aumenta del mismo modo así que empecemos most verbs take es cuando hablamos de la tercera persona del singular en presente simple podemos decir que la mayoría de verbos cuando están en tercera persona del singular se les agrega ese para formar la tercera persona ok for example i work at the university yo trabajo en la universidad eso es en primera persona ahora en tercera persona sería she works at the university como ven en este caso solo se le agrega ese porque el verbo termina en consonante then we have we dance ballet en este caso es la primera persona del plural y se va a convertir a la tercera persona del singular john john is he john dan says ballet they read the newspaper she reads the newspaper i eat french fries my cat eats fish we love pizza mary loves ice cream como se dan cuenta los verbos work dance read eat and love cuando se conjugan en tercera persona del singular se les agrega ese nada más que ese esto es en la mayoría de casos que pasa cuando los verbos terminan en sex en s-ha-t-e-o-ch цев and 사랑 qué pasa cuando terminan en esas consonantes o en esa vocal pues lo siguiente se les agrega ese they take so for example i miss my friends yo extraño a mis amigos Grace misses her family En este caso, como termina en doble S, se le agrega ES al verbo We fix the car He fixes his bike Fix, reparar, arreglar En este caso también se le agrega ES porque termina en X They wash their hands Leo washes his hands Ellos se lavan las manos y Leo se lava las manos En este caso, como termina en SH, se le agrega ES Sue and Pat watch TV Felix watches TV Aquí también, como termina en CH, se le agrega ES And finally, we go to school Liz goes home En este caso, como termina en O, se le agrega ES Entonces, esta es una regla Siempre que los verbos terminen en esas letras, en esas consonantes o en esa vocal Se le agrega ES para formar la tercera persona del singular en presente simple Veamos ahora qué pasa cuando los verbos terminan en una consonante E-Y You drop the Y and take I-E-S Sacamos la Y y ponemos I latina E-S Como se han podido dar cuenta, la Y la sacamos y en su lugar ponemos una I latina Y le agregamos ES We cry a lot Sam cries at night Nosotros lloramos mucho Y Sam llora en la noche Otra vez, se le quita la Y y se le aumenta ES Entonces, tenemos I latina ES Birds fly to the south My parrot flies Una vez más, la regla se cumple Cuando hay consonante más Y, se le quita la Y y se pone I-E-S What happens when verbs end in vowel plus Y? ¿Qué pasa cuando los verbos terminan en una vocal E-Y? Pues lo que pasa es que se les agrega S They take S Solamente S For example I play volleyball Tenemos una vocal A Y la Y-Y Ben plays football En este caso, se le agrega solo la S We enjoy music Sandra enjoys movies Otra vez, tenemos una vocal y una Y Entonces, se le agrega S And finally, we have irregular verbs Finalmente, tenemos un irregular Que es el verbo have I have two books Yo tengo dos libros Brian has a pencil Brian tiene un lápiz En el caso de have, se le quita la V-E y se le pone S Por lo tanto, es un irregular porque no cumple las reglas de los otros verbos Bueno amigos, eso es todo por el día de hoy Espero que les haya servido Estas reglas de spelling son importantes Cuando queremos conjugar los verbos en tercera persona Del singular en el presente simple Recuerden que Te lo explico Es un canal para aprender Para enseñar y para compartir No se olviden de buscarnos en Facebook Y de comunicarse con nosotros Pero especialmente No se olviden de suscribirse en nuestro canal de YouTube Y dejarnos comentarios que siempre nos gusta responderlos Y hoy vamos a saludar a Nuestra amiga Camila otra vez Camila Valencia Salúdame, aquí está tu saludo Camila Un saludo muy grande y muy fuerte Y un abrazo para ti También un saludo para Suzette Me alegra mucho que te haya ayudado Y que te haya parecido entretenido también Y un saludo muy grande a Santa Escribano Me alegra mucho que te haya servido Si necesitas algún tema en especial No dudes en escribirme Bien chicos, entonces nos vemos muy pronto Decidan ser felices Y tengan un gran día Nos vemos, chao